¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice así, vamos a verla. Muy importante estar en esta lista, muy difícil. Selecto, como tú lo comentabas. Bueno, sí, Zidane, desde mi punto de vista, uno de los mejores jugadores de la historia. Para mí el mejor. Yo disfrutaba muchísimo viendo al señor Zidane jugar con el Real Madrid. Y bueno, no sé qué opinas tú, esa es mi opinión. Y más que merecido este honor que le estamos rindiendo en el día de hoy en nuestro programa. Bueno, creo que quitando cualquier atadura periodística y simplemente viéndolo desde un punto de vista bien fanático, Zinedine Zidane para este servidor fue el jugador preferido. Hasta el momento lo sigue siendo, amén, de un Cristiano Ronaldo, de un Lionel Messi, de un Diego Armando Maradona. Creo que la versatilidad de este gran jugador francés, desde mi punto de vista, lo hace ver como uno de los jugadores más completos que haya pisado un engramado de fútbol. Y Zinedine Zidane es el homenajeado en idioma de deporte en el día de hoy. Qué talento, qué crack, sin duda alguna. Hablando de talento, tenemos que comentarles el resultado del juego entre el Abino Tinto y el equipo de Moldavia. Este juego amistoso que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto La Cruz, arrojando el resultado de cuatro goles para Venezuela, cero goles para Moldavia. Muy importante el trabajo realizado por los dirigidos por César Farías, sin duda alguna, que se afinaron detalles de cara a lo que van a ser los encuentros ya, que se nos vienen a partir de la próxima semana, comienzan de nuevo o se retoman las eliminatorias. A Brasil 2014 vemos el gol de Luis Maseja, un golazo, sin duda alguna. Farías aprobaba este encuentro, hubo entrega, hubo sacrificio, se congeniaron todos los factores defensivos y ofensivos, sin duda alguna que todas las líneas funcionaron de buena manera. Si bien es cierto, Moldavia no está en el ranking FIFA, pero hablaba César Farías del físico de estos jugadores que exigió en algunos momentos a los dirigidos por Farías. Mira, varias cosas, Edwin. Yo creo que el señor Farías quería que el equipo venezolano tuviera un resultado de este tipo para ganar confianza. Recordemos que Venezuela en este año no había ganado ningún partido. Y bueno, los primeros 40 puntos Moldavia dio de verdad a la pelea. El portero Moldavo, Staliznav, Namasco, paró. Varios chutes increíbles, varios goles buenísimos que se venían para la vino tinto. Y yo creo que si no es por este gran portero que trajo este equipo, el resultado hubiese sido mucho más abultado. Sí, sin duda alguna que lo he hecho por la vino tinto, 4 a 0, imponente ante Moldavia. A las cajas, bien dicho, es un preámbulo de lo que queremos ver, sin duda alguna, ante Uruguay. Y se sabe que es un compromiso duramente difícil. Lo decía inclusive jugadores que participaron en el centenariazo del año 2004. Es muy difícil que esto vuelva a suceder hoy por día. La selección uruguaya es la mejor de América y la tercera mejor del mundo. Se dice muy fácil, pero sin duda alguna que el trabajo realizado por el técnico Carguasio Anton Tavares ha rendido frutos. Tiene jugadores sumamente peligrosos de la talla de Edinson Cavani y compañía. Así que vamos a estar bien pendientes con lo que puede hacer nuestra selección visitando Montevideo, donde se estará midiendo el próximo día 2 de junio a la selección uruguaya. Yo creo que ya se puede comenzar a creer. Nos lo decía el señor Pastor Maldonado, antes de la carrera en España, no pensábamos que Pastor tenía la oportunidad de ganar y lo hizo. Y ahora estamos esperando un resultado buenísimo también en lo que es el Gran Premio de Mónaco. Sí, señores. Así que vamos a dejar de lado lo que será de esta manera Pastor Maldonado. Muy importante por demás la labor de nuestro criollo en la Fórmula 1, deseándole todo el éxito del mundo. Ya prácticamente muy pronto estará Pastor diciendo presente en lo que es el Principado de Mónaco. Ya, como tú lo comentabas Alberto, a primera hora estuvo en lo que fueron los entrenamientos libres. También para hoy no se nos puede escapar lo que es la final de la Copa del Rey en España. El Atlético de Bilbao de la mano de Marcelo, el Loco Bielsa, estará midiéndose nada más y nada menos que al FC Barcelona, un encuentro sumamente emotivo para los catalanes, debido a que es el único encuentro, el último encuentro de manera oficial para el señor Pep Guardiola dirigiendo la disciplina del equipo blaugrana. Sí señor, para el Atlético de Bilbao, si lograra la victoria en este partido sería su primer título desde el año 1984. Parte el Barcelona FC como favorito para ganar este partido. Y bueno, la despedida de Pep Guardiola, que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia, sobre todo para el equipo del Barcelona. Llama la atención que el equipo del Atlético de Bilbao tiene 23 títulos, 23 Copas del Rey, mientras que el Barcelona es el actual monarca con 25, 18 tiene por cierto el Real Madrid, un muy buen escenario como lo será el Vicente Calderón de Madrid, el estadio colchonero que albergará por supuesto esta finalísima entre el equipo del Atlético de Bilbao y nada más y nada menos que el FC Barcelona. Un Barcelona que no va a tener a Dani Alves como lo habíamos comentado, el joven canterano Martín Montoya ocupará la demarcación izquierda en la lateral. Así que muy importante esto, de igual manera se va a rendir un minuto de silencio en honor a la memoria de la señora esposa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien falleciera en días recientes. También hay que decir que el Real Madrid fue el ganador en la versión anterior de lo que fue la Copa del Rey. Recordemos ese triste incidente donde en la celebración el trofeo cayó del bus y el bus le pasó por encima. Bueno, y cómo se voltean las cosas. Hace un año estaba celebrando el Barcelona el título de Liga y este año le está celebrando el Real Madrid. Y el año pasado estaba jugando el Real Madrid la final de Copa del Rey y este año le toca al Barcelona. El fútbol da para todos, sin duda alguna que es así. No queremos despedir en este programa sin antes, por supuesto, tenemos que hablar sobre la Fórmula 1 y también felicitar a Johnny Checotto Jr. quien el día de hoy salzó con el Gran Premio de Mónaco, muy importante en lo que es la GP2. Sí, señor. Antes a la Fórmula 1, como siempre, parte de la familia Checotto, talento indiscutible del deporte motor en Venezuela. Y felicidades, sin duda alguna, a la buena campaña realizada hasta el momento por Johnny Amadeu Checotto. Mucho talento en Venezuela en lo que es el automovilismo. Tenemos en este momento al señor José Montiel corriendo en Estados Unidos junto a otra serie de pilotos venezolanos. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es el circuito de Mónaco. El señor Pastor Maldonado hizo el quinto mejor puesto en la primera práctica libre. El primer lugar lo tuvo el español Fernando Alonso. Recordemos que este es el circuito favorito del señor Pastor Maldonado donde siempre ha logrado resultados positivos y, bueno, se espera mucho de Pastor. Sí, en la GP2, sin duda alguna, fue avasallante el triunfo de Maldonado en este circuito citadino del Principado de Mónaco donde esperamos que el próximo domingo nuestro Pastor Maldonado, el venezolano, el maracallero, esté obteniendo una nueva victoria. Dios mediante sea así. Sabemos que no está nada fácil el asunto ante pilotos y que en este circuito han tenido muy buen performance de la talla de Lewis Hamilton, de Jenson Button y hasta del mismo Fernando Alonso y compañía. Así que vamos a estar bien pendientes porque este domingo prosigue el campeonato mundial de la Fórmula 1 en el circuito de Mónaco. Antes de despedirnos, Edwin, tenemos que destacar que en el día de ayer tuvimos lluvia en lo que fue el circuito de Mónaco y Pastor estuvo probando con cauchos intermedios. Así que será un factor más para darle más interés a esta carrera que normalmente se define en lo que es la clasificación y bueno, mucha suerte para Pastor, nuestros mejores deseos desde Idioma Deporte. Efectivamente. De esta manera nosotros vamos a colocar punto final a nuestra presente edición de Idioma Deporte por el día de hoy. Deseándoles a todos ustedes un feliz fin de semana. Disfruten de las actividades deportivas que se vienen a continuación durante estos días de relax. Y por supuesto el día lunes tendremos mucho más en materia deportiva aquí en Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma nos despedimos. Será hasta el próximo día lunes. Feliz fin de semana para todos ustedes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.